La soberana de las fiestas patronales, vamos a conocerla en la siguiente nota. El primer finalista es usted, candidata número 15. Y es así, como el mayor sueño de Nayadet Hernández se volvió toda una realidad. La alegría y emoción de su familia, amigos y pueblo migueleño se hizo sentir. Y es que Naya, como cariñosamente le llaman, es una joven carismática que se ganó no solo la corona de la Perla de Oriente, también el cariño de la gente. En el momento en que yo cierro mis ojos, escucho decir, primera finalista, número 15. Y dije, yo gané, no me lo podía creer, porque había ganado, o sea, el reinado del carnaval de San Miguel. Estaba representando mi colonia, es la primera corona aquí en la ciudad de Toledo. Yo no paraba de llorar de la emoción. Gracias, Pasita, porque tú me cumpliste ese milagrito. Y siento que sin ti no lo hubiera podido lograr. Su mejor amiga es su mamá, a quien le es imposible contener las lágrimas al recordar el momento en que nombraron a la reina del 63º Carnaval de San Miguel. Cuando dijeron, la finalista número 15, yo dije, o es ella la que se lleva la número 15, la que se lleva la corona, o fue Naya. Y me quedé, y en eso una compañera me abraza y me dice, ganó Naya. Y yo me quedé, ah, y empecé a llorar, o sea, bien. Fue algo emocionante. Y aún veo el video y siempre se me sale en el lado. Me siento orgullosa. El sacrificio que hizo y a la vez le costó, le costó llegar hasta ahí, porque se dieron muchos tropiezos para lograrlo. Pero esta chica de 20 años está llena de metas y anhelos. Es estudiante universitaria. Y además de su nombre, tiene otras curiosidades. Nayadeth es una chica que hace las cosas con pasión. Soy estudiante de licenciatura en comunicación. Desde niña yo siempre dije, quiero marcar la historia. Y ser reina del Carnaval de San Miguel. Y traer la primera corona a mi colonia, con eso siento que ya estoy marcando historia. Como toda buena salvadoreña, Nayadeth es amante de las pupusas. Y sus tiempos libres los disfruta al lado de su perrita Laiza. Soy alguien que ama a su familia, que ama a los perros, y que sobre todo da el todo por el todo. Otra cosa que me encanta es tomar fotografía. Soy una amante de la fotografía. Naya es alguien que disfruta todo y que solo se anda rillando. Pero esta joven ingeniosa y de corazón noble, ahora convertida en toda una reina, tiene un mensaje para las chicas, que como ellas desean hacer realidad sus sueños. En primer lugar, que no dejemos nuestra devoción por la reina de la paz. Ella es nuestra reina y patrona del Salvador. Busquémosla a ella cuando más la necesitemos. No perdamos la fe en Dios, porque sin duda alguna, Él es nuestro mejor amigo y Él siempre está para nosotros. Como migueleña, me enorgullece ser la reina del Carnaval de San Miguel, edición 63. Camarógrafo Gesiel Palacios, Fabiola Hernández, Noticias, 4 Visión.